Muy buenas a todos, soy Diego Martín y hoy estamos en un nuevo día de spotting hoy es el día de spotting no es el número, pero hoy es un día martes con tráficos aéreos ahora mismo tenemos un wifi en plataforma, el ASL de toda la vida y están contactando ya nuestros F-18 de la A15 y nos está viniendo ahora mismo otro wifi que va por Barcelona, más o menos por ahí va y un coreano que está por Italia, más o menos por ahí y el chinacarral que está por mitad de cárcel que han escuchado F-18 por ahí de fondo y bueno pues a ver cómo se nos da la jornada de hoy ya que es un martes y hacía tiempo que no subía un martes y más en invierno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.